Viene Karen Dejo, no me dejo, dispuesta a dar todo en la pista de baile. Estoy sedilizada. Estoy preparado Karen Dejo. Karen Dejo, ¿has visto lo que ha hecho Michelle? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido bien, se ha atrevido, lo ha hecho como siempre con Cristian, que es un excelente bailariente. Felicito a Cristian. Y bueno, aquí estoy. Perfecto. ¿Qué vas a bailar hoy día, Karen Dejo? Lamentablemente, hoy no voy a bailar porque estuve grabando desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. O sea que ahorita no tienes ropa. ¿Qué tienes abajo, pues? ¿No estás preparado para el baile, Karen Dejo? ¿No vas a bailar hoy día con Michelle Soifer? No logramos entender muy bien qué es lo que está pasando porque es algo que hemos estado tratando de ver y que llegue el día y digas que no vas a bailar. Lo que pasa es que el reto estuvo hecho, lo propusiste tú, Matías. Michelle no aceptó, después aceptó. Pero yo tenía que grabar. Y creo que el público en sus casas se merece un respeto y no dar un espectáculo improvisado. Nosotros, como artistas, tenemos que dar un buen show y el performance se debe a base de ensayo. Y yo no tenía tiempo para ensayar el... Te quiero cortar, Michelle. La gente de producción me dice que tu productor... Perdón, Michelle, Karen. Que tu productor sí te había dado permiso para que no vayas a la grabación y que ensayes. Las chicas de producción saben que yo he estado en Pachacamac grabando. Y de allá me he venido en una camioneta volando hasta acá. Y yo sí quiero bailar. Pero como me gusta hacer bien mi trabajo, me gusta ensayar y entregarle lo mejor. Yo no podría darle un espectáculo malo al público. Yo quiero hablar... Cati, Cati, ve un segundo, por favor. Yo quiero hablar con Cati porque es bastante incómodo para nosotros... Sí, nos lo van a encontrar otra cosa. ...promocionar un reto y que no se dé... Cati, tú hablaste con el productor de Risas de América. Sí, efectivamente ayer estuve en las grabaciones de América de Recargados. Hablé con José Luis y me dijo que él podía autorizar que ella pueda salir hasta la una. O sea, que a la una ella esté en Pachacamac para grabar y a las cinco y media venga para poder hacer el baile. Ayer estuvimos con ella hasta las once de la noche en la grabación y también no pudo ensayar. O sea, desde a partir de las once que hubo situación, solo ensayó Michelle en la casa. Desde las once de la noche hasta las dos de la mañana estuvo Michelle ensayando. Karen no pudo porque había estado todo el día grabando. Y hoy día tuvo permiso de José Luis hasta la una, pero bueno, ella no quiso ensayar porque, bueno, tuvo... Yo estaba grabando en Pachacamac de temprano y las pruebas están que el sábado sale el programa en Risas de América. Pero lo que no entiendo es que si José Luis te había dado permiso para no grabar en Pachacamac, ¿por qué fuiste a grabar a Pachacamac? Yo tengo un personaje el cual he tenido yo que presentarme a Pachacamac. Yo me he venido corriendo y he tenido toda la disponibilidad para estar acá. Yo cuando prometo algo lo cumplo dentro de mis recursos, dentro de mis posibilidades. Pero cuando no tengo el tiempo necesario para entregarles a ustedes, que los respeto con todo el corazón y a ti, Mati, a toda la producción, yo no pude entregarle cualquier cosa. A mí me gusta entregar cosas buenas. Karen, Karen. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué ayer a las once no ensayaste como si ensayó Michelle a las once de la noche? ¿Qué pasó? A las once yo recién salí de recargado, así me fui al programa a las once. Y todavía no sabía con quién iba a bailar, no sabía coordinado nada, solamente por teléfono, pero nada estaba concreto. Así que yo quiero bailar, pero si me dan el chance de prepararme como se debe. Karen, tú como producción, este digo, mi querida Katy, por acá por favor, tú como producción, ¿no había nada coordinado? Mira, en realidad la responsabilidad de esta, de la producción es nuestra. Y también no me gusta mucho que quedemos mal. Nosotros la producción, Silvana, que trabaja conmigo, coordinó con Orey, que es el que baila con Karen. Y bueno, él me dijo que tenía toda la disponibilidad y que solo iba a esperar la llamada de Karen para ensayar. A las once de la noche, diez y media de la noche, que hablamos con Karen, efectivamente ella habló con él, porque él le dijo que ya había terminado de trabajar, entonces él ya podía ensayar. Pero Karen tenía un compromiso con el programa a las once. Entonces no realizó el ensayo porque tuvo que irse a esta entrevista en el programa a las once. En todo caso, Silvana estuvo a las once de la noche hasta, como te digo, dos de la mañana con Michelle ensayando. Hoy día en la tarde, en la mañana, yo imagino que ella está grabando en Pachacamac. Yo no lo sé, no me consta. Solo sé que José Luis Aguilar sí nos dio el permiso para que hasta la una de la tarde ella pueda estar desocupada para realizar su baile, ¿no? De ahí... Oye, ¿por qué no, eso es lo que no me queda claro? ¿Por qué Karen, si ya tenías permiso hasta la una de la tarde? No tenía permiso. Lo que sucede es que hubo un cruce de información y yo he tenido que estar ahí grabando. Ahora, como te digo y te vuelvo a repetir, yo dependo mucho de los recursos que me den. Si yo estoy sola, yo necesito un coreógrafo y necesito un bailarín que no tenía la disponibilidad en ese momento porque estaba trabajando. Pero si ustedes quieren, yo sí me preparo y bailo, porque de manera improvisada no le puedo dar cualquier cosa a la gente. Bueno, lamentablemente, Karen, Michelle sí se quedó a las 11 de la noche, sí se quedó hasta las 2 de la noche. Yo trato de entenderte, Karen, pero lamentablemente solo hubo una participante en esta pista de baile que ha sido Michelle Zoyfer y lo justo es que Michelle Zoyfer, representando a Los Leones, se lleve el punto de este reto. Y queda pendiente, estoy seguro que vamos a ver este reto en la pista de baile entre tú y Michelle Zoyfer. Yo le digo a Michelle, a ella le gusta presentar cosas buenas y yo sé que le gusta prepararse. Sé que ha sido muy rapidito todo esto y a mí me gustaría que tú te prepararas igual como yo me puedo preparar. A ver, ¿qué le podrías responder a Karen? Bueno, yo también estoy tratando de entender un poco su situación como artista, ¿no? En realidad nos gusta presentar algo bueno, pero para mí eso fue un reto. Lo asumí, aquí estoy. También tuve poco tiempo de ensayo y obviamente que una persona cuando se prepara muestra algo mucho más producido, ¿no? Pero, no sé, yo entregué todo de mí y espero que les haya gustado. Está bien, vamos a tirar el dado. Vamos a tirar el dado, entonces, gracias Tati. Lamentablemente no te vamos a poder pedir un veredicto porque ya está dado. Gracias Tati Alcántara por estar aquí. Vamos. Vamos, Leones. Con esto le podemos voltear el partido. 15 puntos y se empata la competencia 45 a 45.